¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me llamo Guillermo y en este vídeo quisiera hablarles sobre cuatro formas de cómo lidiar con los haters o cuatro tips para lidiar con ellos. Y bueno, antes de comenzar y darles los cuatro tips, al final les voy a contar la historia de por qué decidí hacer este vídeo tan pronto, porque ya lo tenía yo enlistado o agendado para hacerlo después. Pero decidí adelantarlo por unas cosas que pasaron en mi vídeo anterior. La historia se las diré al final. Y bueno, para entrar en contexto muy rápidamente, hate, hater, pues su significado literal es odio y odiador. Entonces, pues es cuando alguien te tira odio o te tira mierda. Ya sabemos prácticamente todos qué es el hate o qué son los haters. Y entonces, cuatro tips o cuatro formas para lidiar con ellos. Y el número uno, recomendado muchas veces como el mejor, dependiendo del punto de vista de la persona que lo recomienda o lo aconseje, es ignorarlos. Así es, o sea, literalmente ignorar a los haters es una de las cosas que más funciona. ¿Por qué? Porque pues ya no tienen nada más que decir. Sí, a lo mejor te van a hacer otro comentario en otro vídeo o en otra publicación, pero ya no les estás como alimentando para que tengan de dónde agarrarse y pues tirar más hate. Entonces, el número uno es ignorarlos por completo. El tip número dos, que prácticamente es el mismo que el número uno, es más o menos ignorarlos, pero no solo dejarlos ahí, sino, por ejemplo, a su comentario darle un like y ya. Un me encanta y ya. O un incluso dislike, aquí en YouTube se puede, en Facebook y en otras redes, ¿no? Y ya, nada más. Es muy parecido al primero, pero acá es como que le vas a decir, sí me di cuenta de lo que dijiste, pero no me importa. Sí, de todos modos, muchos van a seguir, que de hecho al final planeo contar o hablar un poquito de, antes de la historia, que les voy a contar de por qué surgió esto, también hablar un poquito de qué onda con un hater, ¿verdad? Porque generalmente se comportan así, no todos, pero vamos a hablar un poquito de eso al final de estos cuatro puntos. Como dijimos, el número dos es ignorarlos, pero darles una señal de que sí leíste lo que dijo. Y el número tres es que tú hagas completamente lo contrario a lo que ellos están haciendo. O sea, ellos te están tirando hate, te están tirando odio, te están tirando puras cosas destructivas y nada constructivo. Entonces, tú le digas algo constructivo. Por ejemplo, si él te dice, qué pésimo video acabas de hacer, tú le pongas, híjole, tienes razón, voy a mejorar mis siguientes videos. O decirle, wow, ¿cómo crees que podría mejorar mis próximos videos? Muchas veces no van a tener que contestar porque lo que ellos querían hacer era hacerte enojar, hacerte sentir mal. Palabras, pues como dije, destructivas, muchas veces si van a contestar también. Esto no garantiza que los vas a dejar callados, pero la mayoría de las veces, pues, es una reacción que nos esperan. Porque ellos la reacción tuya que quieren es que te enojes, molestarte, afectarte, incomodarte, sacarte de tu centro. Entonces, tú siempre decirles, pues, lo contrario a lo que ellos están haciendo. Que ellos te digan, qué pésimo te ves con tu ropa barata. Decirle, híjole, me podrías entonces aconsejar cómo puedo vestirme mejor. Tal vez tú podrías ayudarme con eso. Se ve que tú te vistes mejor. Se ve que tú sabes de eso de moda. Aunque no sea cierto. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, lo que tienen ellos para dar, pues, es solamente eso. Frustración, odio. Y es raro que alguien les vaya a jugar. Oye, qué buen dato me acabas de dar, ¿verdad? Gracias, deja, busco mejorarlo. Se podría decir que los saca de onda y se quedan, wow, ¿ahora qué hago? Muchos le siguen, esto es cierto. Pero puede funcionar. Y el número cuatro es saber aprovecharlos o jugar con ellos. Y aunque es el menos recomendado por algunas personas, incluso yo no lo recomiendo mucho, es el método que más utilizo yo. Los aprovecho, juego con ellos, pero tienes que tener cuidado de que no te vaya a controlar la situación, sino que tú seas el que tiene la situación bajo control. Que no te ganches de verdad, que te ganches un poco con seguir el hilo, pero que sea una discusión más que una pelea. Porque si empiezas a perder los cabales y te empiezan a controlar tus impulsos y empiezas a utilizar insultos y empiezas a subir las cosas de tono, todos tus argumentos podrían perder puntos de validez, no precisamente invalidarse, pero tus argumentos tienen que ser muy sólidos y centrados cuando discutes con un hater. Porque el que va a salir ganando eres tú, si sabes cómo discutir. Si tu argumento es bien válido y tú lo dejas callado, lo dejaste callado, ganaste. Y si él sigue insistiendo, si no lo puedes callar, te está dando comentarios a tu publicación, a tu video y sales ganando tú porque todo esto altera el logaritmo, la funcionalidad de la red social que sea, ya sea YouTube, TikTok, Facebook, que por cierto los invito a mi perfil canal de TikTok, dejo aquí la descripción en los comentarios. Pero bueno, entonces decimos, el hater va a ver tu video, va a comentar tu video, incluso a veces va a compartir tu video, que porque no le gusta, que mira a este tonto y que bla 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 y bla bla bla. Cuando tú tienes algo que aportar, que sí está comprobado, que no lo estás sacando acá inventando tú, aún así siempre va a haber haters que no les guste, aunque demuestres con datos las cosas, va a haber haters. Esto es bueno, le tienes que sacar provecho. Pero claro, también tener mucho cuidado, dependiendo del tipo de persona que seas, de que esto no te vaya a afectar emocionalmente o quitar paz mental, estresar. Entonces tienes que saber manejarlo. Lo recomiendo solo para cuando estás bien, bien, bien seguro de que no se te va a salir de control. ¿Por qué? Porque también los haters pueden llegar a ser personas no solamente irritantes, sino podría ser peligroso, ¿verdad? Meterte en una discusión grave. Tienes que saber controlar la situación. De hecho, es un tema muy extenso y muy delicado y muy variable. Entonces, lo correcto es a veces argumentarle. Si se pone necio, ahí lo dejas. Como quiera, ya vio tu video. Ya aportó. Muchas gracias por ver el video. Pero si sientes que esto te puede afectar, solo ignóralo. Porque sí, hay gente a la que le afecta esto. Este mensaje para ustedes, haters, que si pudiera, como Thanos, si tuviera yo las gemas del infinito, con un chasquido los borraba todos. Son desesperantes. Son lo que ustedes hacen. Son odiosos. Vaya la redundancia. Un odiador es odioso. Pero bueno, hay gente a la que realmente le pueden afectar. No toda la gente tiene el mismo temple emocional de decir, a ver, a ver, biche, hater, ¿qué quieres? ¿Quieres jugar? Vamos a jugar, perro. No todos tienen ese temple. O simplemente, aunque tengas ese temple, tal vez ese día no te sientes tan bien emocionalmente. Y bueno, ya dejando el tip, los puntos, cerrando los puntos, a lo que vamos es, ok, hater, ya sabemos que tú, lo único que tienes para dar, pues es basura en tu interior. Cuando alguien tiene amor para dar, se nota y da amor, porque él tiene amor en su interior. Cuando alguien tiene conocimientos en su interior, generalmente se nota qué es lo que tiene para dar. Conocimientos, enseñanza. Sí, claro, también hay gente que cree que está dando y lo único que está aportando también es contenido malo, contenido basura. No sé, por ejemplo, los conspiranoicos de las vacunas, que no se vacunen y que no sé qué. Y que este contenido no es bueno. ¿Por qué? Porque está comprobado por la medicina, por la ciencia, que las vacunas son buenas. Claro, como cualquier tratamiento, pueden tener sus efectos adversos, bla, bla, bla. Pero este contenido no es bueno. Nos afecta. Nos afecta a todos. Si tú no quieres vacunarte, no te vacunes. Pero no quieras aportar cosas que no están comprobadas, que tú te estás sacando de la manga porque tienes delirios conspiranoicos. Entonces, ok. Para dar contenido de valor se necesita realmente ser una persona preparada y que esté comprobado que te estás preparando. O sea, no cualquiera debe, lo pueden hacer, desgraciadamente, pero no cualquiera debería pararse frente a una cámara y hacer un video de las vacunas. ¿Qué son? ¿Son buenas? ¿No? ¿Son malas? Porque, pues, no todos tienen el conocimiento médico, científico, inmunológico, de infectología y de todas las ramas que conlleva de ciencias derivadas de la medicina una vacuna. Tampoco tú es hate. Insisto. Tú decirle a alguien que realmente lo que está haciendo no es correcto o no está bien no es hate, mientras no lo haga solamente por molestar. El hater, el indicativo común o el común denominador de un hater es que su comentario hate solo lo hace por molestar y sin ningún argumento válido o demostrado o evidenciado. Solamente lo hace por molestar. Solamente porque sintió aversión hacia ti. Ese es un hater. Solo por eso. Si tú vienes a hablar de una tontería, insisto, por ejemplo, que las vacunas son malas, pues ahí sí las personas que te digan, oye, estás mal, ¿cómo vas a decir eso? Eso no es hate. Porque el que está haciendo mal, el que está promoviendo algo insano, algo peligroso, algo que no es bueno, es el que está hablando de las vacunas. Pero cuando tú vienes a explicar algo con datos técnicos, con evidencia, demostrándolo, cuando tienes la preparación de esto, cuando ya se ha comprobado todo esto y alguien viene a molestar y viene a insultarte y viene a decirte que no sabes cuando tú realmente te preparaste para el tema en fuentes confiables o ya tienes el conocimiento por preparación y por fuentes confiables, eso sí es hate. Ahora, la historia de por qué surgió este video. En mi video anterior del Mazda MX-5 contra el GTI, que les dejo el link en la descripción, ya saben, una persona me dijo primero sin hate, de hecho todo empezó sin hate, que no estaba tan, tan, tan lógico mi argumento de que la relación de peso-potencia lo era todo y que bla, 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 bla. Entonces yo le dije, oye, ¿en serio no estás escuchando lo que expliqué en el video? Pues en el video, como quiera al final, dije, todo depende de muchas cosas. Si compitiera un Mazda MX-5 contra un GTI, no dije que ganaba el GTI, no dije que ganaba el MX-5, solamente expuse los datos y dije que probablemente en condiciones ideales el Mazda tendría ventajas, la, la. Entonces, cuando le contestó, ¿y en serio no estás escuchando que dije que ninguno de los dos estoy diciendo que gane? Que tendríamos que ver muchas otras circunstancias para ver quién gana? No es un disparate lo que estoy diciendo. Literalmente está fundamentado y argumentado con datos. Entonces, él ya se comenzó a aprender. A ver, es que tú dijiste esto y ni sabes porque según tu lógica y según no sé qué y empezó y le dije, a ver, a ver, ya te estás prendiendo, ya te estás acá poniendo medio necio, como quien diría. Y me, y me defendí. Yo ya lo estaba usando a mi favor. Se mete otro que de hecho creo que era amigo de él, se vio muy obvio, creo, podría equivocarme. Y ya me empiezan a insultar. Me dicen que algo que sí no me agradó para nada. Que no estoy bien, que parece que estás malito. Burlándose, haciendo referencia a alguien que podría tener alguna discapacidad. Y me dicen que a lo mejor pareces autista o parece que tienes labio leporino. Que por cierto, la terminología médica cambió y ahora se dice labio hendido y paladar hendido y ya no se dice labio leporino. Para eso son tontos. Bueno, entonces, eso sí me molestó y les dije, ¿sabes qué? No voy a permitirte que hagas esto, que te burles de gente que tenga esa condición, que lo uses como insulto y más vale que te detengas o te va a salir caro lo que estás haciendo porque estás atentando y burlándote contra personas que tienen una condición y lo estás usando de insulto. Siguieron insultando inclusive como quien diría me cantaba de un tiro. Bueno, uno, ¿verdad? Empezó a decirme sobre este espero y no sé qué y hasta me dio su dirección. La puso en los comentarios ven y yo te espero y empezó a subirse él muy acá muy loco de tono. Tú y los que quieras a ver si no te piso. ¿Cuánto mides, chaparro? Haciendo este como alusión a que él estaba muy grande y muy fuerte y aquí es donde sale ya a relucir lo que realmente tiene un hater por dentro. Gente frustrada, gente que se siente vacía, sola y que solamente tiene odio en su interior para dar. Todo su potencial para dar amor lo convierte en potencial para dar odio y lo utilizan para dar odio. Ahí ya salió a relucir que es una persona que probablemente vivió muchos traumas que no pudo superar y que no pudo controlar y que lo que quiere es desahogarse y desquitarse con gente con el que sea. El otro es una amiga conocida mía que le mando un saludo. No diré su nombre porque no le dije que la iba a mencionar pero ella publicó si no pueden brillar buscan humillar. Esto es cierto. O la historia de la luciérnaga y la serpiente que la serpiente una serpiente seguía y atacaba a una luciérnaga y la luciérnaga huía y huía y huía hasta que Luna ya se cansó ya no pudo huir y la serpiente iba a matar a la luciérnaga y le dijo oye espera antes de que me mates quiero preguntarte algo ¿por qué me atacas? Si tú ni siquiera comes luciérnagas ¿por qué me atacas? ¿por qué me persigues tanto si no te estoy haciendo nada? Y la serpiente le contestó porque tu brillo me molesta. Así que ya sabemos lo que son los haters realmente me dan un poquito de lástima y a la vez me simpatizan un poco porque generalmente son muy graciosos porque se exponen muy rápido o muy fácil que es gente que trae mucho así como coraje y tristeza interna combinados que no pueden controlar porque todos todos podemos tener coraje y tristeza ¿verdad? Y pues bueno el video se extendió pero en resumen no todo es hate tenemos que aprender a distinguir cuando algo es hate si tú hablas de una cosa que te sacaste de la manga sin evidencia sin conocimientos pues obviamente va a venir alguien que conozca el tema y te diga oye ¿sabes qué? lo que estás diciendo está bien mal si tú aclaras desde el principio a ver esta es mi opinión de esto no estoy diciendo que sea verdad absoluta ahí es diferente o bien si tú un tema debatible lo expones con argumentos con datos también tienes como defenderte porque por ejemplo el video que hice del Mazda MX-5 contra el GTI no es un disparate un disparate sería comparar el Mazda MX-5 con un Bugatti o con un Porsche 911 Turbo S o sea ahí ya sería un disparate que oye espérate no exageres no te vayas acá estás como tirando pelmonte como quien diría estás ya acá sacándote datos de la manga y lo que eras entonces ahí sí va a haber gente que llega y te correga oye ¿sabes qué? esto no está bien pero generalmente esas personas tienen argumentos o sea te van a corregir de buena manera oye mira esto esto no está bien también pueden llegar a corregirte de mala manera cuando la está regando Super Machine pero cuando de la nada solo es insultarte molestarte burlarse no te preocupes el que está haciendo las cosas bien eres tú porque siempre es normal que cuando uno brilla haya a quien le cale tu brillo haya a quien le moleste tu avance siempre esto se podría regir tal vez un poquito por la ley del espejo la ley del espejo en la psicología menciona que cuando alguien es tiene algo que no le gusta de él busca reflejarlo y verlo en alguien más aunque esa persona no lo tenga o lo tenga muy poco ellos lo reflejan y lo ven es que tú me quedes bien gordo porque crees que lo sabes todo y muy probablemente aunque si seas una persona que que habla de muchos temas y seas lista tal vez él no es tan listo y si cree que lo sabe todo entonces no le gusta eso de él porque sabe que no sabe y que es un tonto pero él lo ve contra ti y lo refleja o que eres presumido cuando en verdad él es más presumido y no le gusta eso de él y lo refleja contra ti siempre va de hate pero bueno como dijo Prem Dayal un escritor terapeuta maestro en meditación es muy chido es muy agradable saber que le caes bien a muchas personas y también es muy agradable y muy chido saber que le caes mal a muchas personas pero bueno muchas gracias por ver el video si les gustó regálenme un like suscríbanse a mi canal les agradezco mucho el apoyo que me han dado los comentarios que me dejan muy agradables algunos también los comentarios que me dejan los haters pues insisto me ayudan a tener más comentarios a que el video se vea aunque no lo crean aunque digan ay nada más tienes 450 suscriptores pues sí empecé con cero ahora llevo 400 y si tú sigues comentando puede que alguien más vea el video y ahora están 451 y luego 452 y poco a poco va uno creciendo con el esfuerzo de su trabajo insisto gracias por ver el video gracias a todo el apoyo que me han dado un abrazo feliz navidad estamos cerca de estas fechas cuídense mucho sigan todas las medidas de prevención por la pandemia que estamos viviendo pronto saldremos de esta vacúnense cuando salga ya la vacuna que ya está ya salió ya está en puerta ya viene y me llamo Guillermo saludos abrazos besos y hasta pronto amigos